Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a aprender a guardar un archivo de Excel en formato PDF pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y enseñe Excel también no olvides en darle click en la campanita para que aprendas Excel semana tras semana adicionalmente compártame que temas te gustaría aprender o que en que tuve deseas aclarar así que comencemos como pueden ver acá tengo un archivo de Excel el cual hace referencia al juego de adivinanza o acertijo si tu deseas aprender a realizar este juego dejaré el link en la descripción de este video o en los videos sugeridos ejemplo, blanca por dentro, verde por fuera si no sabes, espera que es la pera ahora lo que vamos a hacer es irnos para archivo guardar como vamos a escoger la ruta donde deseamos guardar nuestro archivo que va a ser ejemplo y ahora lo que voy a hacer es cambiarle el nombre por juego adivinanza ahora acá donde dice tipo tenemos varios tipos de formatos para guardar nuestro archivo de Excel vamos a escoger el que dice tipo PDF seleccionamos y le decimos guardar ahora el automáticamente me abre el archivo de PDF que es igual a nuestro archivo de Excel ahora como ustedes pueden ver nuestro archivo tiene varias hojas ahora lo que podemos hacer es presionar de nuevo control P ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar imprimir todo el libro como ustedes pueden ver ya aquí me abre varias hojas que es de 1 a 7 le voy a decir acá como pueden ver vamos a pasar y acá ya tenemos todas nuestras hojas y ahora lo que vamos a hacer es que en la impresora vamos a escoger opción de PDF luego le vamos a decir acá imprimir y él me va a generar todas las hojas que teníamos activas en nuestro libro como PDF y ahora vamos a guardarlo en la ruta de ejemplo y ahora le voy a colocar el nombre de juego 2 voy a decir guardar y como ustedes pueden ver ya guardé todo el libro de Excel en formato PDF bueno espero que les haya gustado este video que hayan aprendido a guardar un archivo de Excel en PDF también dale like al video y recuerda que la mejor manera de aprender siempre será enseñar y hasta una próxima